No soy quien para dirigir la vida de nadie, pero... El tiempo se pasa volando, estamos a nada de que Adamari López y Tony Costa cumplan ya un año de su separación. Sin embargo, durante los últimos meses se ha especulado que Tony Costa ya tiene un nuevo romance. Y se trata de nada más y nada menos que la influencer mexicana Evelyn Beltrán. Durante todo este tiempo, poco a poco han dado a conocer algunas pistas de que efectivamente ambos están juntos. Aquí lo que ya los echó de cabeza fue que este pasado 14 de febrero, el día de San Valentín, publicaron fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram que fueron demasiado obvias para muchas personas. Varios medios de comunicación han hecho comparaciones de las publicaciones que hacen estos famosos. De hecho, son demasiadas las coincidencias. Ambos publicaban alguna fotografía X, pero después de investigar un poco, los fanáticos se daban cuenta que frecuentaban demasiado los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Tanto Tony como Evelyn, cada uno en sus historias, publicaron imágenes de su celebración. Esta incluía un pasado en el Skyview de Miami y una romántica cela que incluía unos cócteles. Después de esa supuesta romántica cita, Tony Costa subió a una publicación. Mencionando cómo se dedicó a celebrar este día de San Valentín al lado de su hija Alaya. Y aunque todo parecía miel sobre hojuelas, la polémica no podía faltar. Varios usuarios señalaron a Tony de no estar diciéndole la verdad a Alaya y hacer como que él y Adamari siguen juntos. Cuando Tony subió la fotografía de cómo estaba celebrando el día de San Valentín con Alaya, con sus propias palabras se le escribió. Con mi amor eterno, mi hija Alaya, que en este día especial y siempre predomine el amor, la buena amistad, el respeto mutuo y la felicidad. Sobre todo sean felices, porque al fin y al cabo cada uno vivimos de la manera que nos hace feliz, que nos llena y que nos suma. Mi lema es, sé feliz para hacer feliz a los de tu alrededor. Los quiero familia. Rápidamente, unas personas señalaron a Tony, pidiéndole una respuesta concreta, ya que según estas personas, Tony sigue más que enamorado de Adamari. Qué casualidad que él siempre ve a Alaya con Adamari ahí presente. En esta fotografía, una seguidora de Tony le escribió lo siguiente. No te hagas el loco, aún sigues enamorado de ella, sobre todo ahora que ella está mucho mejor. Déjala tranquila, repartan sus espacios, ve a tu hija en otro lugar, porque eso de verse y pasar las fiestas juntos, por Alaya, solo es ella quien suje creyendo que algún día sus padres volverán a estar juntos, solo la confunden la ilusión, no jueguen con ella. Por experiencia, no le están haciendo bien a ella, los niños entienden mejor que los adultos las separaciones. Como era de esperarse, Tony Costa no se aguantó a responderle a esta persona. Y bastante contundente, él le contestó diciendo, Me va a perdonar señora, pero usted más equivocada no puede estar. Vaya mentalidad y manera de hacer las cosas. Fat ****. Respeto que lo haga usted así, pero no pretenda que los demás hagamos eso, porque está horrible. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.